El 27% de los casos confirmados de COVID-19 en las escuelas ya se han recuperado y el 77% están activos. Actualmente ya suman 630 alumnos y maestros que han dado positivo al virus. En red de prensa, la jefa estatal de epidemiología, Fátima Melchor, comentó que ha sido en 433 escuelas donde se han presentado casos de coronavirus. El 41% son docentes, el 54% alumnos y el resto personal administrativo. Actualizando nuevamente el reporte de las escuelas, sumamos ya 433 escuelas que han notificado al menos un caso de COVID-19 confirmado y de los casos confirmados que suman ya 630, el 41% se ha registrado en docentes, 55% en alumnos y un 3% en personal administrativo. Pero al igual que hablamos en las primeras diapositivas de los casos acumulados y de los casos activos, en este tema de las escuelas, el 27% de estos casos que corresponde a 168 son ya casos que tienen más de 14 días, son casos recuperados y nuevamente reiterar, no estamos comentando con esta información que estos casos se hayan contagiado dentro de las escuelas. Reitero, los principales sitios de contagio siguen siendo las reuniones sociales. Por su parte, el secretario de Planeación de la Secretaría de Educación, Mauricio Alba, comentó que a cuatro semanas de dar arranque al nuevo ciclo escolar 2021-2022, solo el 87.5% de las escuelas han regresado de manera presencial, el 12% aún se encuentra a la distancia. Aquí podemos mostrarles que no ha habido un gran cambio respecto a las semanas anteriores, está estable el tipo de modalidades en las que se está impartiendo el servicio educativo en las escuelas y bueno, alrededor del 12.5% de las escuelas del Estado está a distancia, dependiendo de la modalidad. Podemos ver que media superior y superior son los niveles educativos que tienen más alumnos a distancia, mientras que los modelos presenciales o híbridos son los que dominan los niveles de educación básica principalmente. Actualmente se ha incrementado la confianza de los padres de familia para mandar a sus hijos a los salones de clases, pues cuando arrancaron las clases el 30 de agosto, solo 424.177 alumnos acudían a clases presenciales. Actualmente ya se tiene 932.625, más del 90% de la matrícula total. Y aquí podemos ver que a partir del 30 de agosto que inició el ciclo escolar, inició con 424.177 alumnos y que al día de hoy prácticamente hemos duplicado o superado esa cifra al doble con 932.625 alumnos que hoy están asistiendo al proceso presencial o híbrido en alguna de las instituciones del Estado. Como podemos ver, las instituciones que han aperturado han ido incrementándose poco a poco, ya son 10.346, los docentes ya son 47.900 los que están regresando de manera presencial, pero el incremento en alumnos ha sido el más significativo. Para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Pablo Jiménez, informó Nancy Rocha.